Con el programa de mejoramiento de hábitats barriales, la Alcaldía de Itagüí ha llegado a cuatro sectores de la ciudad, dos en la zona rural y los otros dos en la parte urbana, permitiendo la articulación de diferentes dependencias de la administración municipal, impactando de manera integral con acciones de embellecimiento, ornato, infraestructura y mucho más. Soñábamos tener un entorno muy bonito y en este momento estamos disfrutando de eso. Siento a mis vecinos, a los propietarios muy agradecidos, muy contentos por esta situación y darle gracias a Dios primero que todo y al señor alcalde que nos cumplió con la promesa de la fachada. Pues un cambio muy diferente al que teníamos, que eran las torres grises, ahora pintadas, nos da una felicidad de entrar al entorno de nosotros y verlas bien pintadas y hermosas como están. Y los que nos visitan dicen que torres tan hermosas tenemos ya, ya no tenemos la tristeza de ver que las torres eran muy grises y el aburrimiento muchas veces, quizás de uno porque este sueño no se podía alcanzar, pero ahora gracias a Dios lo logramos, lo logramos con todos nosotros con ayuda del señor alcalde. Con más ganas de sembrar, de ponerlo más lindo porque viéndolo así es muy lindo, pero queremos ponerlo mucho, mucho más lindo con un entorno de árboles, de naturaleza. Ahora sí se puede decir, es una unidad porque estamos igualmente pintados, igualmente organizadas, entonces se ve un ambiente de unidad. Actualmente, los ciudadanos de Torres del Arcángel, Bosques de la Sierra, el sector Calle Vieja de la vereda El Pedregal y el sector Los Hernández de la vereda Los Gómez, no solo viven en un lugar renovado, sino que tienen sentido de pertenencia por su entorno y en general por la ciudad. Con este mejoramiento, entonces ya tuve la posibilidad de tener revocada la fachada completa y en un tono de color que me gustó mucho. Ya haber terminado todo el proceso, para uno es una gran alegría ver más, o sea, un cambio en la cuadra, la posibilidad de no tener accidentes, digamos, con los niños, porque al principio teníamos mucho temor de que pasara un accidente con ellos, entonces en este momento vamos muy bien. La vía quedó, pues, muy buena para los habitantes de la comunidad. Itagüí, ciudad de oportunidades.